Estamos esperando por Julián Aristule y Fabián Orozco, pelea revancha en Pergamino. Pero estamos con Osvaldo Rivero también, porque recién empieza el año, Osvaldo. Y uno supone que el 2015 va a ser muy intenso como arrancó. Entonces hay muchas preguntas que la gente del boxeo, sobre todo, quiere saber respuestas. ¿Cómo te va? Feliz 2015. Feliz 2015. Que no arrancó de la mejor manera, teniendo en cuenta cómo terminó el 2014 con la derrota de Omar Narváez en Japón. Va a volver a ganar el enano, no te quepa ninguna duda. Está muy fuerte de mente. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Le sorprendió lo que pasó? Sí, no lo podíamos creer. Por lo menos, la definición al menos. No, nos mirábamos con Sebastián, lo veíamos a Omar Elalón y no lo podíamos creer. Pero bueno, ya pasó y va a volver a recuperar el título. ¿Tuvo problemas físicos? No, no somos de buscar excusas. Después apareció una lesión en la zona de la nariz, con sinusitis, con pus, que el médico de un señor de Córdoba lo operó, en donde dijo que podía ser de que le afectara el equilibrio y todo eso. Pero no queremos dar excusas porque se perdió. Punto. ¿Hay revancha? Sí, sí. ¿Para cuándo sería? Habían dicho en agosto. En agosto. Víctor Ramírez, Afolavi, pelea que se realizaría el 10 de abril. El 10 de abril en la Niata ya está todo cerrado. ¿Por el título mundial? Lógico. ¿El título mundial de la FIP? A pesar de que Afolavi no es campeón. No, no, no. Afolavi tenía que pelear con Hernández, con el cubano. Con el cubano Hernández. Se lesionó el hombro, lo tuvieron que operar, quedó en receso. Entonces decretaron que el primer disponible, que era Víctor, peleara con Afolavi y iba a ser el campeón en actividad. ¿Lo ves preparado ya para esta pelea o lo toma de sorpresa la lesión de Hernández y la posibilidad de que pelee? No, no, no. Viene ya esto. Lo veníamos tratando de arreglar hace un mes y pico. Y el Bocha Martinetti lo tiene ya en la Niata y creo que no lo van a dejar salir hasta el 10 de abril. ¿Qué pasa con Brian Castaño? Te tiro todas así rapidito. En varias oportunidades fue presentado para pelear, tuvo problemas personales. Es un tema que vamos a pasarlo, no me gusta hablar de eso. ¿Pero por qué? ¿Pero es un tema que hay de...? No, porque te clavan un cuchillo en la espalda, ha visto una traición tremenda y bueno, déjalo. Por eso no quiero hablar. ¿Pero son problemas por parte de la gente que está alrededor de él? No sé qué pasó. No sé. ¿Por ahora no pelea? Ah, eso tampoco sé, porque yo no volví a hablar. ¿Vos tenés contrato con él? ¿Para qué? ¿Con Castaño para pelear? No, no, no. Era todo un problema de corazón. Hablemos de Rebeco, defensa del título mundial con Yoka, 22 de abril. 22 de abril ya está todo firmado, los pasajes extendidos, ellos se van 10 días antes, así que esperemos que el enano retenga su título. Bueno, ¿con qué tipo de boxeador nos vamos a encontrar en Japón? O sea, cosa que haya otra sorpresa, ¿no? No, 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 no. Hemos visto la pelea que él hizo con Alvarado, fue de Tommy Daka a los 12 rounds, y creo que tiene las mismas características que del Nika que vino a pelear ese día a la nieta. Bueno, para terminar, Diego Chávez, después del empate y la gran actuación frente a Timothy Bradley, ¿posibilidades para él a nivel internacional? Primero vamos a desearle suerte, hoy se casa. Suerte entonces a Dieguito, a la joya. Y después estamos esperando que en cualquier momento nos viene cuando pelea el próximo rival, porque bueno, gusta a HBO, están enamorados de él. El sábado pelean Golotkin y Murray. ¿Sebastián Haaland está allí a la espera? ¿Hay posibilidades? Se está hablando de eso, sí. ¿Pero no está cerrada la negociación? No. Después el 6 de marzo en Tucumán pelea Lincho Sosa con... ¿Título argentino Supermosca? Claro, con el tucumanito... Bad Boy Ruiz. Bad Boy Ruiz y el ganador seguramente será el primer contendiente con Inoue cuando defienda por primera vez su corona. Ah, buena posibilidad. Me decía, vos querés arriesgar algo, algo que quieras decir que no te pregunté. La Pantera Farías. ¿Cuándo pelea? Pelea el 2 de mayo con la número 1, Clare Svensson. ¿En dónde? En Copenhague. En Copenhague, Dinamarca. O sea que vuelve a salir del país. Exactamente. ¿Algo más? Me estoy olvidando de algo, ¿no? Walter, sí. César Cuenca. César Cuenca. El 10 en la niñata pelea Víctor Ramírez con Afolavi. Y un día después de Ander Car, de la pelea entre Dani García y Lama Pettersons, pelea Cuenca, que pidieron un permiso especial y se lo dimos. Pero con la condición de que pelee él ahí y el ganador le tendrá que dar la chance en los 90 días posteriores a César. Por fin, ¿no? Porque creo que nadie, nadie como Cuenca se merece la oportunidad de luego haber ganado dos eliminatorias. Sí, es verdad. Gracias, Osvaldo. A todos ustedes. Gracias. Toda la información, más o menos, de lo que va a pasar acá a fin de año con las posibilidades de los boxeadores argentinos con Osvaldo Rivero. La pausa y enseguida venimos, continuamos en Boxeo de Primera.